México ha sido pionero, pionero en el diseño y en el desarrollo del derecho internacional. Eso es lo que fundamenta nuestra presentación. Y realmente las herramientas de México siempre son la razón, la ley, y esa es la ruta de nuestros pasos, la guía, el derecho. Es por eso que hoy, al amparo del ordenamiento jurídico internacional y sirviéndonos de la ley, hemos decidido, por instrucciones del señor presidente, llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada, como se ve ahí abajo con esa foto, así como por los ataques físicos perpetrados contra nuestros diplomáticos, contra su integridad física y moral, en realidad, de dos, sobre todo dos funcionarios, Roberto Canseco y Eva Marta Balbuena, y son violaciones claras a la Convención de Viena. Y por eso la violenta agresión es lo que nosotros estamos llevando ante la Corte Internacional. La siguiente, por favor. Estos son los reclamos, y los reclamos son muy contundentes. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas, con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas. Y cinco, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Esto es lo que estamos presentando el día de hoy. Quisiera, por favor, la última diapositiva, simplemente para decir que hoy estamos recurriendo a la Corte más alta de las Naciones Unidas, constituida para resolver casos entre los países y en este caso con potestades para que hechos como estos no se repitan. Y la verdad es que la Proclama de México, lo que estamos pidiendo, es que el sistema multilateral debe de estar a la altura, debe estar a la altura de la gravedad de los hechos como estos y debemos exigir que la justicia internacional y el sistema internacional condene y sancione sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas y se evite un precedente de impunidad.